relajados relajados que todo va a ver a ver quiero mirar una cosa ya te he entendido lo que dices tú que es lo que consume que tal buenas noches como estamos cuánto tiempo no 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 escúchame esto porque no sale no sé por qué suerte que sé que la buche es para doncos vale 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 ya creo que sé por qué es o sea sé por qué es el sea a lo mejor volver a ver quiero hacer esta misión por dios hostia este viene muy directo vale esa es vale voy a mirar dos cosas una si puedo bajar un poco más los gráficos que no me importa resolución esto se ha cambiado todo voy vale vale estoy bajo no hay bajo normal es el mínimo los tiempos jefe vale vale no hay más bajo hostia tenéis muchos puntos para buchear y no es gráficos muy bien ya 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 entonces no sé qué puede ser en plan la verdad pantalla completa y yo creo que así que se verá bien vale o sea el fallo de pues volver ok gracias el fallo de que falle el tamaño ahora os digo lo que oye pero y aquí para mirarse la alerta de qué es que mueve todo vale yo creo que lo veis que también va bastante mal en general pero voy a hacer la prueba de consumo de que hemos dicho de la ram no es que yo creo que lo veis que va muy mal en la última actualización voy a hacerlo pequeñito para así poder ver vale voy a cerrar discord también porque no quiero hablar con nadie ahora y voy a ver pruebas sin el marco vale vale pero vale sin el marco sin el escudo sin vida no con la cámara la dejó va claro 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 está entrando ahora está entrando vale voy a probar así y ahora miraré ver qué es lo que consume más de momento ahora el obs ha bajado bastante a ver aquí si lo puedo tirar esto por aquí y así lo puedo ver vale pero 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 vale a ver si una peta amigos de la vida vale ahora de momento gisii ha bajado bastante el tema aparco aquí es verdad que una opción es decir a tomar por el saco el marco y todo hola amiga que tal a ver voy a poner rendimiento espera un momento amigo ojo eh a ver yo te voy contando a verlo ha bajado la memoria al 5% o sea de estar a hay al 5% perdón de estar a 16 gigas está a 5 ahora la cpu 44 y la gráfica está a 87 ahora la gráfica está como diciendo estoy aquí pero bien a mí me petó hasta el spot y hoy en el directo ya 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 es que va muy mal el obs vale no se que me ha dicho esta esta señorita pero bueno que es vale voy a mirar unos pantalones estos estos en plan blanquitos así y tal me gustan vale si tu guarda guarda spotty ha caído hoy si 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 y discordia también discordia petao hoy también a ver voy a buscar una camisa un chalequito venga full rojo si si se ha caído también eh es volver ok oye simpática como que dejando aparte vale voy a las oficinas me parezco un hacker ahora va todo muy bien merlon la gráfica va un poco apretada uy porque voy andando si tengo un audi yo creo que ahora no debería fallar ahora va cpu 60% memoria tal la gráfica el 54% en la tienda en la tienda que pasa lester hola si vale que me va a explicar lo que tengo que hacer voy eh vale tengo que meterle el cacharro que llevo en la bolsa vale ok 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 dale turbo a ver no 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 dentro de la tienda ahora gráfica 37% 40% la gráfica ahora fina en la tienda se ha puesto 80 y pico por ciento la memoria al 6 ha bajado un montón el a ver voy a volver a activar el marco flipas eh marco y escudo y a jugar a ver si se calienta ahora la movida lo que se está calentando es el coche ahora aguanta la gráfica hace algún pico de 100 pero vuelve a bajar ahora está al 38% la gráfica ahora va bien pero a que marco aparcado ahora va bien hago un piquillo hace la gráfica pero ahora va todo y pico tal quiero subir por aquí esa es camino corto vale life invader eh yo he visto aquí a veces que no pone life invader eh que hace un pity hey bro de momento bien todo bien la gráfica va apretada eh pues la que es también o sea que ahora está al 91% paso más datos de la gráfica que del juego eh pero no es mala le voy a quitar el escudo y eso pero ahora aguanta increíble claro si hago esto se va a la verga no pero quería mirarlo de los procesos mira el OBS se ha puesto ahora primero antes que el Grand Theft Auto y si quito el escudo esto es un testing todo el rato eh ahora no van los bits ni nada como que nada si 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 quito el escudo es que baja un montón eh sigue el programador ok let's go gráfica ahora bien me meto aquí dentro que hay movión de cosas hostia estas oficinas me suenan eh 80% la gráfica ahora va fino eh hostia que se ha ido para allí perdón os acordáis de la escena aquí cuando nos toque el dinero el sorteo con que pasa bro ahora va muy bien no me la voy a jugar con el escudo y tal me quedo así como el Rubius que lo pone así what the fuck hola que tal por lo que pueda ser sabes en plan vale uy mamacita hola que tal estoy escaneando a ver si encuentro un virus aparte de muchos pechos no querías mamas pues mira vale en teoría lo hackeado ¿no? manipular prototipo eh payaso voy allí a manipular el prototipo no puedo ni correr y ahí bro va bien good ahora va todo bien la gráfica pega algún petardazo pero más bajo no puede estar ya los gráficos o sea ¿no? bien vale sal del edificio pues easy peasy voy a salir tranquilo mira estos que hacen grande la reunión amigos pero vaya empresa ¿no? goodbye no puedo correr venga que pasamos esta misión y así nos dejamos del de la silla no grites no grites aparta payaso uy la puerta si si en estas oficinas ha pasado de todo allí se dio un premio Barry yo iba a darle un abrazo y se lo dio a la chica que le daba el premio me acuerdo de todo vale voy a casa Michael yepa pero no me cambio ni nada voy así de cutre en casa Michael ¿qué pasa Rubiakins? Marpa está nervioso pero no ¿qué pasa Lester? dime increíble ¿qué tal Rubiakins? ¿cuchones? ¿qué pasa? pero ¿por qué me han dado por detrás? a ver vamos a casa nervioso nervioso pero no del todo yo creo que mañana estará más nervioso hostia aquí veía la historia de la mujer ¿no? del tema de mañana se ha puesto nerviosa Rubiakins a ver voy a coger ese botiquín sé que no es el puto mañana 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 juega el Madrid ¿no? no puedo hacer nada con el botiquín ¿no juega el Madrid mañana? pues por eso Marpa no te puedo mira relajados relajados mira esta está viendo el Madrid gráfica 94% ahora los gráficos creo que son los ideales a ver un segundo voy a hacer una cosa ya que estoy más peque aquí estamos me voy a poner pegado a la esquina como un perro sin marcos ni nada Mr. Gabo suena bien ¿eh? ¿quién lo ha llamado Mr. Gabo? la rubiaca claro vale que puedo verla vale vale puedo cambiar de canal espera vale vale si estoy aquí ojo Jane Norris vale vale que vaya a mar eso lo hemos hackeado nosotros yo creo que no puedo poner muchos marcos y muchas mierdas en el OBS ya me he dado cuenta yo creo que todas las abejitas que tienes Carol y todo eso aunque sea Stream Elements eso te peta la vida creo que voy a quitar los grillos los grillos los grillos y el abucheo lo voy a quitar a ver llama amigo que te hackeado el teléfono no 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 dice el león cosa a ver payaso puedes llamar todo bien todo bien la gráfica si queda apretada pero el grito bien el grito lo dejaremos para que hay dragui el grito lo dejaremos para Merlond pero grillos y abucheo al carré venga el next step the future the future mister guana suena respeto no ha salido no ha salido te mando un ataque no no por favor porque no ha salido el abucheo ah vale ha sido rubiaca pero no salía me ha salido como tarde me ha asustado otra vez digo a que peta todo de nuevo ahora todo bien no se que dicen acoplar dicen venga llama que te he hackeado hostia que largo no esto mira bucheo grande venga llama payaso tu tienes 144 puntos 142 puntos hay que hacer algo para apuestas de yo que se va a petar el ordenador de Murlem y que la gente se juegue los puntos siempre ganaréis me le buchean yo creo que se puede poner espera voy a tocar ya a lo loco verdad que se puede poner que cuando juego en pausa al cambiar la ventana no si no y porque se pone en pausa cuando cambio la ventana ok vale vale hostia que lo he hecho mal mucho texto y lo he hecho mal que tenía que hacer que tenía que hacer puedo bajar el volumen a quien tengo que llamar ah con el teléfono hostia ahora estoy grabando he guardado un clip y como llamo el F1 no era el teléfono o ese como repetición rápida veis lo de abajo que sale o no hola como abro el teléfono flecha para arriba a ver voy a cambiar el teléfono vale flecha para arriba no enter vale y llámalo es que lo dice llámalo vale y como lo llamo perro tabulador bloc mayúsculas y tengo que llamar a Jay Norris si si estoy apretando todo hasta que explote el ordenador hasta que pete pero quiero sacar ya el teléfono espera que tenga el móvil en la cara ya pero y como saco el teléfono sácalo ya perro el teclas seguro que es para arriba claro claro el F1 es para arriba si 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 quiero decir es en RP pero va payaso the future eso ya lo hemos visto miralo llamar llamar agenda contactos este se llama Jay Norris lo tenemos eh lo llamo ya yes toma ya Jay se da igual lo tenia cerca no somos unas maquinas ahora que ponen teletubbies ya esta fuá ídolo eh ten en cuenta espectacular ten en cuenta que no podrás modificar las cámaras de grabaciones que ya que se que me dice el editor que he apretado todos los botones grande grande Michael puede cambiar de ropa en su dormitorio si por favor que me siento mal así eh Lister espera que bueno tranquilo si el hombre es el error de la cabeza como no lo voy a ver un pingo ¿a quién le he disparado? venga me cambio de ropa hostia que puedo ir como yo quiera esta mola más hostia los vecinos no ve a party ¿no? no lo escucháis flojo vosotros pero hostia se están pasando bien ah o sea que no hay escucháis los vecinos vosotros o no me voy a ir de aquí es que esta mierda me voy así me voy que más que los vecinos me voy que me están poniendo nervioso los vecinos ahora he subido el volumen del juego a lo mejor lo escucháis muy fuerte pero si no me lo decís vale vámonos pero what the fuck vámonos vámonos de casa que los vecinos ¿me han robado el audi? ah bueno cojo ese ah es verdad ¿pero quién acelera así escúchame es verdad ¿te imaginas que son los de aquí? molaría ¿eh? eso bueno iba a decir una burrada a ver vale vale aquí el tío se ha movido el de la silla vengo amigo ¿qué haces? payaso me ha rayado todo el coche es que está muy fuerte el juego ¿no? ¿o qué? ¿un poco? ¿no? bien está fuerte ¿no? ¿un poco? ¿bien? ¿no? ¿bien? 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 gusta la musiquilla chill música chill cállate pesado vale 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 yo creo que se escucha bien voy a acercar un pelín de micro y ya está que no cruce nadie por favor esa es pero ahora estoy el de la silla no está en su casa ¿no? la gráfica va al 37% pero hay momentos que aprieta lo demás ahora fetén perdonad que se me ha ido un poco el coche de atrás no pasa nada ahora va todo fetén Merlon vale 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 gracias bueno toda info es buena o sea que si a mi me escuchas bien ya de eso se trata el juego que le den ¿sabes? si si que estoy yendo a casa al viejo este ¿no? otra vez o sea voy a volver a verlo a los obreros ese marco me lo como hostia es una putada porque de hecho espero voy a bajarlo un poco perdonad el de hecho estaba preparando uno que hasta el marco tenía también animación yo cuando juegue mira este no molesta en plan este es nice y cuando juegue jugaré a pelo yo no sé soy de jugar a pelo ¿qué pasa amigo? te ha molado la reventada ¿eh? has flipado este me flipo porque va en si a ruedas a ratos y a ratos va va a pata ¿dónde tengo que ir? ojo vaya vuelta he dado ¿has flipado amigo o no? cámbiate y ponte algo elegante de tu vestidor o de una tienda de rujo para iniciar ¿pero cómo? pero si ya me he cambiado a ver perdonar trabajo elegante corbatita pero ¿y de dónde la saco? tengo que ir tengo que ir a una tienda it's a joke ¿no? hostia tengo que ir ¿en serio? ¿me tengo que ir a vestir? como el de la boda de mi suegra mira voy a saltar ¿eh? ah no quiere saltar me dejó el dedo empezamos cuando estés presentable ¿pero de qué vas te pago? venga pues a una tienda de ropa pero escúchame eh bueno hay una aquí en la vuelta a la esquina pero si vengo de cambiarme en casa ¿no? suerte que hay una tienda aquí al lado ¿eh? ¿tú? ¿cuántas veces lo has hecho el modo este Merlon? ¿cuántas veces lo has jugado al modo historia? fuá dice yo voy perdido la verdad ¿eh? vale vale ya sé dónde está la tienda de ropa mira Mustard 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 venga la tienda aquí está apartado eh amiga ¿me vigila ese coche? bueno no me lo vigila porque se va corriendo vamos a comprar un traje un trajecito hey ¿qué tal? hi there vale un traje camisas hostia es muy feo esto ¿eh? a ver sí quiero un traje amiga bueno no sé pero mira el calzado hostia de viejo ¿eh? vamos hostia ¿por qué me he cambiado los zapatos y voy así ya? el juego ha visto que no doy pa' más y ha dicho ¿sabes qué? vamos a ayudarle ¿no? ¿por qué me he cambiado los zapatos y voy así? vale chao amiga what the fuck increíble ¿no? me recuerda cuando era pequeña y miraba a mi hermano jugar la diferencia es que a él le fastidiaba que mirase aquí no ¿ves? aquí escúchame bueno voy a marcar este perro que no sé ya no me acuerdo dónde está la fabric increíble ¿por qué me ha puesto el traje del tirón? no entiendo por qué me ha puesto el traje de una pero bueno me sirve ahora va todo bien va todo finísimo el marco este se va a la verga cuidado amiga sí sí o sea te compras los zapatos y te regalamos un traje de que me ha echado otra vez a ver payaso usted no le puede pegar algo elegante de tu vestidor o de una tienda de lujo pero este tío son gilipollas ¿no? perdón eh pero ¿de qué va este tío? la corbata pero vaya payaso sí 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 a ver voy a ir a la tienda no me quiero enfadar porque me pongo a pintar y que den por culo a esto pero a ver como no haya corbatas en la tienda voy a ir a detalles en plan pero es que pone ropa de lujo esto no es una ropa de lujo ¿dónde está la ropa de lujo? estaba por aquí arriba la tienda de lujo ¿no? pero bueno o tengo que ir a mi casa voy a ver si encuentro una corbata Merlon pero ¿qué hace este payaso? y zapatitos negros pero si me he puesto unos zapatos me han puesto un traje fetén que me gustaba ala aparcado es la puerta pinta pinta que quiero entrar en el podio está duro el podio mira quién es mira estos los bloqueo yo normalmente pero bueno dime no sé nada amigo estoy comprando la corbata a ver claro pues un parafútbol estos zapatos dice amigo estoy comprando una corbata déjame le voy a colgar venga payaso si amiga quiero la sección de corbatas amiga esto que era mirar polos que no quiero un polo yo no quiero un calzado es que es lo que hay aquí que me dan crema hidratante y chanclas pantalón corto besa la tienda elegante la madre que me parió payasa que eres una tienda eres tienda pobre me voy a ya 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 serán estas de aquí no la de aquí arriba no una de estas no punty boys punty boys y la otra es estas tres pues me voy a la de esta que está más cercana no crack si o la otra la de la de esa es si es que GTA pero una corbata podría tener la amiga no he reparado yo las luces de esto más de una vez ahí en el otro server aquí reparando luces harta payaso uff no paso si cierro los ojos siempre pasas la ley de los ojos cerrados tú cierras los ojos y entre dos camiones pasas siempre 100% ahora va finísimo oye y si quitando el marco ahora subo gráficos no 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 lo voy a probar porque estoy con la visión la misión de apartar apartar esa es que voy a comprar ropa amigos lo siento pero estoy nervioso uy no toques ni un tirón no no ahora va fresco perdonar es que si amiga entro a buscar una corbata hostia no que no es como el gta esto hostia me voy a comprar lo más caro 3.000 pavos salir salir me va a costar este traje pero no es mala la idea de subir ahora la gráfica en la tienda mira en la tienda pico de 90 y pico traje es que el perro este me va a hacer volver eh me pongo este gris pizarra el gris pizarra o que si no gris pizarra un poco de gris pizarra ¿no? 3.200 vale tengo este el que incluye zapatos elegantes hostia grande merlon eh cambia cambia los zapatos vale este traje carbón 4.900 eh ahí voy hombre amiga claro más clavado aquí la vida eh a ver quiero una payasa quiero una corbata o sea no vas a buscar tú ¿no? vale 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 ropa deportiva no nos interesa ah o sea tú crees que con esto ya nos deja suéter no calzado ya me han regalado hostia puedes firmar el libro Hendrick Hendricks estás aquí si estás aquí firma por favor será Norbes eso no era venga va a ver si me deja así como me pidan la corbata te lo juro que lo mato eh al ruedas te invocamos eh me hace parte Merlon grande doncos a ver que marco el payaso este el corbatas juega cada vez está más lejos borras ya estaría baneado del server tantos trompos y tanto atropallamiento pero si me desfogo sabes luego voy a rust y solo tengo ganas de ridear esa frenadita ha sido técnica pero buena guau la esquivadinha un día me haré poli en un server para hacer persecuciones bueno no 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 GTA como terapia recetan los médicos a ver el motos el rollo del poli de GTA roleplay es la burocracia la burocracia a mi el papeleo me daría palo persecuciones y tal aunque seguramente debe ser como muy repetitivo siempre pero el papeleo me daría palo en plan la multa tal porque has hecho un 20 32 no sé qué no sé cuántos tal 700 y no sé qué tal eso me daría palo yo creo pero el patrullar con otro algún día probaré grande corbatas un poco de papeleo así que es verdad hostia que he estado toda la noche con el corbatas ahora sí calvo mira es como lila por dentro ahora sí que te gusta y por qué me ha hecho arreglarme que tienes el santo grial el unión de positive es inexpugnable es verdad que nos cargamos la casa os acordáis del tenista que estaba con con mi mujer me acuerdo de eso hostia caro le he visto lo de twitter de los donuts a ver si nos mandan he visto he visto lo de los donuts el papeleo da pereza la verdad cuando hay animaciones la gráfica 94% con gráficos bajos Merlund se aguanta pero cuando bajen de precio o cuando haya pero mientras aguanta así oye finísimo sin marco chilling cuando juego un juego tocho lo puedo quitar el marco cuando juego al dragui pues pero si te lo contó carlos donuts regalan donuts si si ojalá que tengo que llevar al tipo vamos pues ada como aquí te dijo diría que lo contó carlos que había hizo hace si si que le dijiste ah ok 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 diría que es lo mismo que aquí en restaurantes y tal pero ahora ya ni sé o sea claro es que esto también cambia claro no me leo esto y lo me dicen llama no sé quién y ahora me dejan pasar porque llevo al de la silla ruedas vale claro pensaba que seguía recto el negro yo voy a final de mes a ver Auronplay vuelve vas a conocer Auronplay Auronplayas ah vale vale a Andor a ver Mottar vamos vamos venga quiero acabar la misión de bueno no ahora vamos bien hemos acabado mira aquí viene otra tienda de ropa aparcado te abro la puerta o voy a la joyería tú sales o no hostia le quería abrir la puerta al hombre voy a la joyería donde está la joyería detrás tranquilas hostia vale necesitamos fotos de los dispositivos de seguridad el sistema de arma la ventilación y las cámaras ok y la cámara de fotos vale amiga que tal ok vamos a disimular un poco como en plan estoy interesado en un Rolex hombre me ves la puerta payaso vale 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 hago otra por ahí no no abre eso que me falta la alarma vale voy a hablar con la dependiente a ver si hey amiga qué tal ¿tienes algún botón debajo de la mesa para avisar a la polis ahí sí sí estas gafas molan vale aquí detrás no hay nada a ver enséñamelos qué chistoso es somos pedidos de gran progresa oro ok the best no te muevas que te voy a robar todo a ti bebé ábreme la puerta gracias sí con respeto pero y salgo corriendo como en plan eh lo he conseguido ¿cómo que va? ¿cómo que hay que mirar el tejado? mira cuando hicimos la joyería ¿tú no estabas en el tejado Merlon? ¿quién estaba en el tejado? busco un punto de acceso al tejado la madre que me parió tú estabas en el tejado ¿verdad? que vino un poli techo super un admin vale ¿y cómo subo el tejado? ¿cómo subiste tú? mira una obra aquí vale pues mira aparco aquí cuidado que a lo mejor te dan vámonos sí, sí, sí contestaron los de donuts me han dicho que se han apuntado mi nombre y el de Gabo vale ahora te hago una fotito amigo parece una casa de Carlos esta de Rust vale sí, pisi vale a ver voy a hacer una foto del aire ¿no? ¿qué? vale suba un punto elevado y haz fotos ok vale pues es por aquí ¿no? ok let's go cuidado gaviotas vamos 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 mira que me paso de largo hostia hostia muy elevado va fino ¿no? ¿qué ha dicho? del norte y como miro donde está el norte hombre claro que es en serio vale estamos mirando al norte ¿no? hostia no sé qué tengo que hacer ¿no? ¿podré subir por aquí si bajo? sí no sé voy al punto estratégico este es el punto estratégico amigo vale vámonos vámonos y ahí la llevas punto estratégico el poder de la fuerza ojo mira el poder de las gafas vale vámonos buena foto madre mía ¿tengo paracaídas? yo lo veo ¿te imaginas? uy dice mira mira si pego unos saltos no sé yo volaría para que hay full de mango grande ninja ninja warrior ah por ahí ¿qué dice? ¿cómo estás? eh yo también acabando una tortilla por eso ¿cómo? what? rubiakins grande amigo baja baja bajo hostia estaba apretando espacio para bajar como rollo los bomberos de GTA es verdad vale vale nada que yo el paracaídas lo controlo bastante mira si hago por esta ¿qué te parece? entro por una y salgo por otra mira este lleva esperando ahí se ha ido el coche ¿no? vamos a la fábrica ok es la tapadera la fábrica amigos no pasa nada gente amiga no cruces vale let's go se me ha ido se me ha ido fallo mío fallo mío todo va fino ahora Merlon esto lo tenemos controlado y no pasa lo de la calle tampoco no entiendo por qué no pasa lo de la calle y antes me pasaba no sé qué era de gráficos que seguro que aún lo tenía más bajo ese marco dámelo y lo comeré con papas no para juegos potentes no lo puedo poner ya está guau 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 que llegamos se da por coches el perro se había llevado de super things no sé ni qué es eso no sé qué es super things qué pasa amigo lo he hecho bien payaso vale las fotos que he hecho foto increíble vaya fotón hostia lo prision break no sé no sé quiénes son vale let's go qué yo soy bastante a entrar a lo loco pero vale unos tirar gas vale esta me gusta la de entrar a saco y disparar voy a entrar a saco nos vamos en moto escúchame la huida que hicimos en la joyería es una copia de esta perro emmerlón a lo loco a lo loco a lo loco a lo loco era por ahí yo estaba allí esperando con el camión a lo loco disparos con faldas y a lo loco esa es ese es vale pues este grande eddie gustavo el bigote es aunque tenga menos nada es que vamos a escoger los mejores no buena tontería no de la noia amiga paixi grande harris te vienes en toque femenino la necesidad venga confirmar disparos ahora tengo ganas hay que hacer un día merlón carreras de gta he estado viendo auron estos 10 y te partes de risa me he rido un montón viéndolos haciendo carreras random de gta hay algunas chungas pero vámonos ojear la joyería ojear la joyería continuar vale y ahora que él me avisará cuando este ayer franklin amigo si si la risa que hace hay que hacer carreras voy a ver que dice la paga será mala y habrá peligro porque aprendes algo si te interesa claro vente he de empezar por algún lado ok el copie si si te pegará un toque vale 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 ok vale pero por qué me sigue la poli por qué por qué me sigue la poli que he hecho quitar el copie ha sido por el copie voy voy contra dirección que es lo mejor que se puede hacer para esquivar la poli hay aparte payaso ya no veis que hay en contradicción pero ha sido por el copie yo le estoy liando a carlos escúchame cómo vas has tapado más la casa o no pero 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 por qué pero por qué me sigue la poli por qué he quitado la radio por qué he quitado queen pero por twitch tienes que ponerte ese mod que hace que los chats podamos hacer eventos lo hizo el rubius aquí se puede hacer tú quieres petar mi pc yo lo he visto vale vale no me sigue la poli aquí se puede hacer vamos a mirarlo ah pero es un mod que hay que poner vale vale no es un tema de aquí de vale 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 y ahora qué tengo que ir a la tienda de armas o franklin donde hay que ir a la tienda de armas hostia no he visto vale ya me lo pasará sí sí vale a ver si peta ya del todo tú lo que quieres es que pete mi pc yo te entiendo pero escúchame que tengo que ir a la tienda de armas aquí pero me ha dicho que no las compré a la tienda no me ha dicho no no y tal podemos probar el de el de 7 days to die es un pc para muslim pero yo no tengo que comprarlas no las va a conseguir el viejo no mira para caídas ves a la misión que misión eh amigo nos vemos ok voy a verlo soy nuevo en esto si 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 vale y donde esta la misión en la F de franklin aquí no voy a franklin me ha llamado el por eso pero ahí ahí ok es que franklin es nuevo uy la puerta el coche esta para tirar pero bueno ostia zoncos cuidado amigo pues en el 7 days to die también mola ese mod el mod también esta muy guapo yo lo vi en los del reino oscuro y ostia vuelve con franklin para iniciar esta misión ves aquí no me deja hacer nada vuelve como flank flank flanking yo no soy flanking soy jeremy irons la F es con franklin ves pero aquí no sale ninguna misión voy a llamar al viejo me duele la mano está muy guay lo de eso voy a llamar al viejo viejo uy grabando no para que para arriba me he acordado de merlon vale mensajes amanda que dices amanda no me interesa un mail no me interesa tampoco como se llama el viejo donde está el calvo eso pilla franklin ya pero como se hace era con el tabulador me duele el brazo ahí la mano hostia vale 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 que no he jugado con estos aún cual es franklin este si si yo no me acordaba de lo del tabulador men you're franklin mira con para su full drogas hostia este lleva escopeta este es franklin o no amiga soy franklin franklin si tienes que afinar la puntería puedes pasarte en un rato a la galería de tiro hombre la galería de tiro está disponible venga unos tiritos de pistolas vale y este tiene coche bueno todos tienen coche amigo te la cojo prestada y la moto también espectacular chaval payaso como voy flying ah es mía en serio buenísimo pues vaya mierda hostia que casualidad no bueno no que casualidad supongo que el juego ya la pone allí para ti pero es como que bueno tío hostia yo y os acordáis hace mucho que lo habéis jugado o no ese parte de verlo o sea que casualidad no porque es lo primero que encuentras pero que podía haber robado otro coche sabes no sé por qué he cogido la moto ahora estará pues el Audi está allí también no me choques eh esa es too close aquí veo un Audi y ya no está yo me lo pasé en la Play 3 what the fuck es que yo me lo paso rápido amigo voy aquí a la galería vale ya tú sabes claro yo si no juego ya tendré que jugar al 6 y sin haber hecho este pero es que aquí decía que tengo que pagar ok hostia vaya flipao hostia hasta mazas el tío este vaya pechamen no muy mal amigo con el chándal eh que vale ok let's go vale espera que cargo esa es full valor increíble es got hostia solo he dado a uno el rojo madre mía estoy preparado para para hacer de policía voy a subir un poco las dpi demasiado le he subido voy a bajar un poco increíble espera que cargo no te vayas amigo capa ucrania dice que bestia dios santo igual que antes vale si si let's go he bailado hasta la canción de arranque un segundo thank you increíble mira 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 se viene ráfaga eh what no hay no hay recol aquí espectacular increíble esto no es ssv voy muy fuerte espera que cargo what one second in the night corre bien pero bueno más falso pero si lo estoy haciendo perfecto estás quitando mérito mira como bailo en la cuenta atrás increíble espera que cargo tú no dices 11 segundos me sobra tiempo falsas las armas vale vale oye pero que tengo que hacerme aquí todo el me puedo ir de aquí ya no esto que es acertar blanco sin fallar vale no fallo no fallo hago este el último y me voy de aquí no o que el recoil aquí sí que un poco se ha notado eh nivel dios eh increíble y ahora ya está no o que voy a buscar la medalla afuera salgo no y que dejo los cascos ahí y los recoge otro ya lo he hecho todo no bueno voy a volver como franking eh hay que hacerlos todos venga amigo hay que hacerlos todos no no ah vale 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 me han robado el coche ah no que era con la moto sí sí voy a la F voy a la F pensaba que me habían robado el coche hostia está lejos la F pensaba que me habían robado el coche de este no me acuerdo mucho de la vida el otro he jugado más eh con el otro tipo con este hemos hecho poco eh el otro recuerdo el entrenador de tenis tal todo eso lo recuerdo con este poca cosa en fe oye ahora aguanta esto eh podría hasta quitarlo de a ver cinemática ahora está al 48% y ahora subirá ¿no? en plan no no pues aguanta bien sí sí esto me suena a mí ¿por qué me suena esto? de las chicas saliendo y escondido hostia está cansado ya hostia mira que lleva tiempo voy a cerrar esto un segundo voy a cerrar esto y voy a poner los grandes a vosotros esa es perdonad ya está esto me suena a mí lo del perro este y tal ahora los veo más grandes chucho ¿qué pasa perro? amigo amigo ok ok conduzco yo sube ¿y el perro? venga mételo atrás grande vámonos mira el perro que tranquilo va no se mueve el perro a ver hostia como aguanta el perraco no se mueve no se mueve hostia ahora hay lagazos porque he hecho grande el OBS puede ser o que? no puede ser ¿no? esto es una broma ¿no? ha habido un par de hostitos pero top va B veo perro ponte el cinturón perro vamos vamos quiero un poco de action de con o sea el tiroteo está guay en plan la práctica pero me da conducción finísimo leo el chat muy fino mucho gtean las venas mucho ¿qué hace? ha sido culpa de él en el parte lo pondremos hostia espera voy a minimizar el OBS voy a minimizar o sea hacerlo más pequeño lo he puesto en pantalla maximizada y hay lag ahora el OBS ¿qué le ha pasado al OBS? aparta hostia comía un donut esa hostia mira mira voy a aparcar aquí que me trae recuerdos también oh no 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 aquí me quedo esa es claro un poco de que hace el fiestas vamos vamos let's go vamos vamos empieza un poco de acción ya no echaba de menos eh where is where is hostia se ha subido el otro aparto ya empezamos ¿qué hacen? no vamos bien me ha golpeado el perro está lejos yo creo que lo perdimos se me escapa si si pero ahora hago full bajada aparta payaso block mayos para activarla ¿cuál es la habilidad? ah la habilidad es de la conducción guau chaval vale vale es para las full curvas ok ui la nen ah vale vale y otra vez para ir recto no he activado la de esto vale vale no recto no hostia es que cambia mucho se me va se me va este payaso se cree que yo soy tonto eh pero no ah lo puedo desactivar también ok ¿yo qué hago? vale vale hostia que uso el perro eh hostia me quería subir a a la moto ¿qué hace? hostia que casi me subo a un autobús el perro el perro ASMR ¿por qué? que ha habido un momento de ASMR hostia el gato eh hombre espacio para trepar ya sé que es el espacio hostia hostia el perro va a saco eh no perdona el perro eh fuá chaval venga vente perro como pase el tren estoy fe cuidado el gato se ha caído el monger correr a rack vale vale ¿y no le puedo disparar? hombre pues un tirito a la pierna ¿no? ¿le mato o no? ¿le puedo matar o no? no 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 coño que tengo que cambiar al perro soy el perro ¿no? me estoy estresando pero hay que matarlo ¿o no? ábrelo pues saca la pipa aquí no está ¿y qué? ¿entra así tal cual? ¿sien la pistola? aquí amigo ¿hola? what the fuck estoy flipando ahora mismo no entiendo lo que está pasando hay que abrir puertas pero el perro se ha ido ven perro ven ¿what the fuck? perdona perdona están bailando y el tío en el vagón, no el otro pero que tengo que hacer, disparar arriba hombre, ya que es vámonos, venga, tío perro tío, motherfucker que estamos trabajando ya bueno, pero pero le tengo que disparar, le voy a disparar a la rodilla ¿lo tengo que matar o no? ¡fua, qué buen tiro! ¡ojo, Marpa! 10 meses, ¿eh? lo hemos celebrado con el perro gracias, Marpa muchas gracias por el apoyo aunque no haya GTA Roleplay te queremos igual felicidades gracias, guapo ¿Donco? ¿Donco es abucheando? mira, Marpa aplaudiendo ¿Donco es abucheando? una suscripción esto no puede ser grande, grande, Marpa de verdad, gracias se agradece ¿quién me llama ahora? no puedo coger estoy conduciendo amiga o amigo no se lía, eh suerte que eran hostia deja la furgoneta para que D pueda bajar ¿vale? ¿dónde le dejo la furgoneta? ¿sí? claro es que ha sido él ¿vale? ok, tú habla con los pesas vale, vale vamos bien, vamos bien hostia es que he chocado justo cuando había la poli y se han pensado que era el de atrás ¿no? mira tuberías y señales Carlos este camino es más rápido ¿no? ye bro hay partido de básquet ¿sí o no? se le ha liado el coche de atrás me he fijado hostia el perro este es un crack espectacular chop superada ok vale Franklin vámonos a casa que veo la F aquí que brilla con luz propia como mola el GTA ¿eh? es aquí, ¿no? que amigo mal día está la cosa y más cuando va bien sí, sí que no me preocupo ni vamos de nada hostia hemos sufrido lo nuestro ¿eh, Merlon? what the fuck hostia la que están liando ¿eh? vulva hostia me han echado vulva pero me han echado de mi casa tío ¿qué pasa, bro? oh, mamá es el día de las donas locas estas, ¿eh? hostia están muy enfadados hola what the fuck venga, quiero tiros ¿eh? hemos hecho persecución no, todas no, todas no un poco para allá la verdad ahora métele, métele esa es wow, 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 wow y el del medio es el mediador hay una party wow, vamos a pillar una cosa business ¿pero con la furgo? ah, vale no ok hostia la Munation soy un pro de la Munation yo, amigos unos business unos business a recoger unos business vamos wow a ras el retrovisor como pillo atajos el mapa se vuelve hasta loco quieto me gusta aparcar detrás ¿me has visto? vaya aparcada de pro player callaros, amigos y venir a la Munation venga, va ¿me has visto? vaya aparcamenta conserva un amigo que era novio de la jefa de la Munation vale, vale hay que ir y a comprar armas ¿eh? vale ok eh, mirar armas ¿qué quiero? hombre, algo grande ¿no? hostia no tengo mucho dinero ¿eh? pero yo tengo arma ¿no? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no había visto esto nunca si es una tienda real ¿eh? paga paga dice no había visto esto escúchame hostia se atura el micro escúchame que me pillo tengo que comprarme una esto es como una UCI ¿no? tengo que comprar una 100% tengo muy poco dinero aquí decía compra un arma ¿no? pero yo diría que tengo ¿ves? tengo armas ¿por qué quiero otra arma? escopeta tal compro una UCI de estas bueno, un subfusil me compro esto va no sé ponía esto en plan vale he comprado balas venga dame balas vale ya está ok amigos ya he comprado ¿eh? a lo mejor no hacía falta pero venga lo tengo vámonos ya he comprado payasos hostia que era comprar una linterna la madre que me parió yo he comprado un subfusil y era una linterna la linterna no es aquí ¿no? un brindaje tampoco a ver amigo la zona de linternas aquí no devuélvela para la escopeta ya ya pero me he comprado aquí tampoco aquí son chaquetas aparta payaso no sé de aquí no pon linterna ¿cómo pon linterna? ¿y dónde lo pongo? linterna ¿yo puedo escribir? ¿a quién? aquí ah en la escopeta ya ya tengo que poner en la escopeta sí pero sin accesorios vale pero pero ¿dónde compro la linterna? al tipo este ¿no? o tengo que ir a un badulaque a ver cuéntame claro no entiendo o sea selecciono escopeta yes y poner linterna a ver amigo amigo payaso ah vale 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 te entiendo vale vale yo creo que tengo que ir a escopeta no a escopeta no queda claro esto amigo no queda claro lo de tabulador esto es la tienda de pago ¿no? la de arriba hostia ahora le he liado yo creo vale vale ya está me he asustado por un momento la de arriba esta vale la recortada ¿y qué pasa? está bloqueada claro claro es que es un madafaka la escopeta larga ¿y qué? no entiendo ¿eh? ¿dónde está la linterna? en el medio hostia ahora le he dado el tabulador otra vez vale fuera le das y pones linterna pero no le puedo dar ya me cago en la mare que me va a parir casi me quedo sin dinero hostia he estado todo el rato con los cursores ay perdeu hostia no era claro esto ¿y ahora qué? ¿cómo activo la linterna? ve a la reunión vale pero quiero encender la linterna ¿cómo es la linterna? amigo a la E mira mira me he comprado ¿tú tienes o no? ¿tú tienes esto? vale venga vámonos si si Merlin estaba nervioso en casa en plan este tío es gilipollas pero es que no quedaba claro la verdad luego te leo a Carlos bueno te escucho vaya más que leer hombre hay tanto gángster por si si se le caen las llaves de casa o algo tiene que llevar la linterna grande Merlin este coche no frena casi venga un poco de tiroteo suerte que hemos comprado que hemos comprado la linterna espectacular es aquí la party vámonos vámonos venid amigos mira que linterna he comprado como encontré por no voy a pagar la linterna en todo el rato me debo gastarla es para deslumbrar es para deslumbrar a la poli pues voy a deslumbrar a los amigos amigos que pasa bro es un colega que pasa bro ojo 696 ojo venga se vienen tiros vamos 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 bueno que tengo una linterna amigos tranquilos voy por aquí no también ah que no ves nada amigo es que me he comprado una linterna se nota mucho 696 amigo que haces en la esquina ven aquí ratusca cada 5 minutos dicen a chaval madafaka la que te has comido venga al carré aparta del medio amigo que te doy pero mátalo que lo tienes delante todo lo tengo que hacer yo es verdad me he tocado con una caja porque miran para allá todos que pasa mira este he fallado madafaka venga al carré hello madafakas estoy escondido pero que ha pasado con la escopeta hostia ganza paradise que no lo he matado espera te leo hasta mañana guapo muchas gracias 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 por pasarte amigo vamos y aquí puedo pillar el fusil este estoy pillando armas perfecto eh madafaka que me ha cambiado la arma pero no te cruces amigo este es mío eh madafaka cuidado madafaka arriba hostia grande madafaka fua que buenos somos madafaka hay que ir rápido eh pero oh madafaka sal venga ahí la llevas madao eh madafaka 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 me han matado eh yo es que iba súper de chill para intentar esta tengo que hacerla eh sí o sí madafaka 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 hostia he fallado eh que hace el pipas que hace el pipas pipas todo lo que habría aprendido la galería de tiro no me ha servido de nada madafaka 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 voy con la carabina ok ahora cambio me cansé de ser buena onda ¿no? vámonos de arriba el de arriba madafaka este es mío ¿no? madafaka 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 uh eso me ha salvado la vida eh poca bala me voy con la uci madafaka tengo balas ahora 30 pero madafaka vale eh voy a cargar esto y nos vamos a ir ¿qué hace? ¿por qué no recarga? chis madafaka grande madafaka poca poca bala mucho madafaka eh ¿puedes subir un poco? aquí me sirves vale ha petado el madafaka 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 todo el rato ¿eh? otro madafaka le he dado al piloto madafaka y es madafaka y es madafaka vamos un poco de acción ¿no? está bien madafaka madafaka apártate que si no no quepo ¿cuánto voy de bala? eh venga me tengo madafaka madafaka le he disparado a uno que no hacía falta a lo mejor pero bueno ¿qué hacemos? vámonos de aquí ¿no? madafakas cuidado madafaka que tengo aquí unos eh madafakas no me estoy cubriendo nada madafakas por detrás también viene madafaka ¿por qué no nos vamos? voy a coger el coche hostia ves coge ese coche y vete lo he leído tarde ahora coger madafaka madafaka ahora cogeré el coche y me voy amigo madafaka ¿me dejas el coche? subiros madafakas what the fuck madafaka vale vienen dos de cara esquivadiña esquivadiña y vienen más por ahí de cara pero vamos a hacer la esquivadiña eh pasa madafaka madafaka gran camino gran camino he cogido ahora viene uno de cara viene uno de cara viene un madafaka de cara esa no se la esperaba nadie ni yo madafaka vaya contra volante vaya contra volante calma 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 diría que viene un madafaka de cara ¿no? hostia hostia me han visto eh la volada voladiña hey check madafaka hostia el furgón viene un madafaka de cara ok hostia la liada ahora si que se ha liado eh madafaka dispara estoy muerto eh voy a hacer una cosa madafaka 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 le he liado eh venga hago el último intento hostia madafaka madafaka corre lo siento amigo pero necesito tocar vale voy a intentar ir para arriba aquí puede ser que no vale y el primer girito bueno es bueno este madafaka por aquí vamos bien eh pero diría que vienen de cara eh viene un madafaka de cara diría podría haber apretado el espacio madre mía Carlos no te he escuchado eh no sé que me has dicho que es que te vas a dormir o que luego te escucho que estoy aquí con los madafaka viene un madafaka de cara uff y tengo ahora vamos a tirar recto ah bueno podría haber hecho esto bueno esto no eh hostia que malo soy ¿no? es del rastra vale 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 me lo miro pero esto que es tío voy o sea voy muy mal eh viene un madafaka madafaka por aquí pues no por allá madafaka por aquí este salto estaba controlado eh no madafaka hostia madafaka la cara vamos bien me duele la mano madafaka viene uno de cara intentaré ir por aquí a lo madafaka no me ha visto ok el helicóptero si que me ve madafaka me has visto helicóptero me ha visto el helicóptero pero ahora nos vamos madafaka madafakas hay sitio para esconderse en la obra no madafaka no aquí me va a ir el helicóptero eh eh amigos oh la espalda oh hostia los pies eh necesito mover el coche aquí aquí este corre más madafaka es venir corre corre madafaka hostia no caben todos a maletero maletero madafaka madafaka he dejado un madafaka eh me he dejado un madafaka ya eh me he dejado un madafaka detrás tío la madafaka que me parió hostia no puedo dejarme ningún madafaka eh hago la última y creo que voy a descansar porque me duele la mano tío es una F total pero vámonos eh madafakas vámonos sube vale venga madafaka no se donde entra hoy madafakas pero creo que estoy dando la soy una puta desgracia eh vale vale madafaka mira voy a hacer un saltito por aquí esta es buena esta no se la esperan ves que pasa madafakas esta han flipado han dicho what the fuck vale y ahora tengo que encontrar vamos bien eh mira un madafaka madafaka vale ojo al hacker eh hostia un madafaka de cara eh pero como han bajado tan rápido aquí por mi madafaka están vale vale he conseguido que todos estén aquí abajo ok pero porque ponen un sofá aquí hostia me ha pinchado la rueda el madafaka aquí no nos ven eh aquí no me ven nos salvamos eh madafakas hay que esquivarlos pero madafakas venga hay que hacerlo eh por favor se hemos muerto ahogados hemos dejado un compañero pero es que me han pinchado la rueda ahora eh madafaka voy a esquivarte esa es hostia es que van duros ellos disparando vale madafaka por aquí ahora vamos bien vale vale solo hay que escapar de la policía mira tengo tengo uno delante que va muy poco a poco donde está está aquí parado eh eh mira está disparando los de la playa hostia ah no que me dispara a mi madafaka hostia que se me lía tú vaya payaso vale vale madafakas vamos bien eh voy a tirar por aquí madafakas esto no es nada ¿no? pero pero a lo mejor nos engañamos un poco aquí no me ven ahora madafaka no se han visto corre madafaka han bajado unos cuantos del coche esto nos ayuda eh ¿no sube el bordillo? madafaka ah vale somos bastante buenos eh me han visto dice a ver aquí hay un madafaka que lo voy a esquivar aquí eh pasa madafaka apártate amigo tío como colabora se complica eh buena giradinha aquí eh mira aquí con esa rampa gané un coche al chino eh con el chino hostia el helicóptero va por mi también no me digas que viene un madafaka de cara eh vale amigo si stop the car viene un madafaka de cara eh siga saca siga grande me voy para la obra o algo eh ok carol venga madafaka grande siga saca epa por aquí te la has comido eh vale ahora vamos bien venga keep calm me voy a esconder si si hay que ir a un almacén o algo unas obras ahora me envolver keep calm vale déjame pensar eh estoy en la city vale hay una de izquierda vale aquí hay uno tremenda pesadilla eh me he tenido que venir aquí a este antro es la única ruta que que sabía eh ir al vanilla eh me he perturbado eh ya la hora dice carlos amigo parta que lo hemos conseguido si a lo mejor se juegase con se puede jugar con mando no a este game están las locas de la colina en caso no es esta caso o es la otra es la otra ah coño que tengo que llegar aquí bueno se puede jugar con mando hostia voy a probar un momento eh porque madafaka venga chao rubiakins hostia a lo mejor mi mano lo agradece eh mira me he saltado la escena y todo wow madafaka va con mando y también un besico si ahora cierro yo eh thank you ojo vale ahora continuar es que se puede jugar con mando tío mucho mejor que el teclado eh tío lo podía haber hecho desde el principio madafaka vale con esto hago esto vale hostia mucho mejor he más relajado eh madafaka si como abro el alt como es el alt esto es el mapa madafaka esto es el cambio de cámara madafaka bonanit eh vale 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 que tengo los botones aquí madafaka vale y eh y el cambio de personaje has volvido ok ahora nos vamos eh pero me he dado cuenta que puedo jugar con mando y me duele manos la mano menos la mano si juego con mando la verdad madafaka flecha abajo creo hostia si si grande eh este no lo conozco aún eh eh no vale vale grande carlos eh hostia eh este es el online ah vale vale este de aquí es el online ok se parece a romu pues perfecto madafaka creo que que me voy vale veis ahora la m michael tendría que coger el otro no o sea ahora la idea es madafaka hago así cojo a este que este es michael no y me tendría que ir a hacer la misión de michael no que la voy a activar y la puedo frenar no ok vale entonces abro aquí el de esto y tendría una misión de michael no que sería aquí michael es correcto madafaka tu que la has jugado seguro que mi aim no es el mismo con el mando que con pero hostia mi mano eh lo agradece eh y rust se puede jugar con madafaka se puede jugar a tengo que empezar una cosa carlos si estás aquí eh para empezarlo o sea para dejarlo tengo que estar en arrancando la misión o sea arranco la misión y lo cierro o que hago o puedo plegar ya y seguiré con michael madafaka hostia tengo autopuntado madafaka tío hostia pero me lo tengo la mano mucho más relajada que con el teclado eh dime lo del autoguardado porfa please si puedes puedes pegar ya y es que queda guardado perfecto madafaka pues mira guau la cinemática espectacular y hostia mucho mejor con con el mando eh amigos madafakas la minita la manita si si tío bueno guapus y guapas eh me ha pasado rápido que he empezado tarde no cuánto retropone dos horitas dos horas bueno puede ser eh empiezo tarde ojo llegando a los 3400 eh redondeando eh hasta 21 para redondear muchas gracias con estos 21 llegamos a los 3400 bits de Vicarol se te quiere Murlem muchas gracias eh espectacular thank you very much uy que salía yo eh bueno vamos a hacer una raidaza el otro día se la hicimos a Enric se la vamos a hacer a el reino oscuro y ahora te veo carlos eh y si donko se quiere pasar pues también eh eh right el reino oscuro que son una gente espectacular bueno muchas gracias por esos bitasos carol hemos puesto a prueba el ordenador o sea que más o menos vamos pillando eh gracias a vosotros por estar la verdad no sería lo mismo eh o sea que increíble voy a hacer esto voy a hacer esto que el marco se va a ir a la verga ya te lo digo eh y voy a subir un poco el volumen para escucharlos si pero bueno si quieres estar de charla y de pana pues eso así que nada thank you very much muchas gracias a todos super gracioso tío si ya nos veremos antes buenísimo chao te va a encantar ese pájaro uy ese pájaro es fantasía eh cuidado le decía a Jacol que él es un megatribu ahí va Murler dios mío Murlen que nos hace una raid Murlen con 5 personas ¿qué tal Murlen? pues bien ¿qué pasa chavales? ¿qué pasa tío? aquí estamos segundo día ahora también Murlen Twitch nos está raideando con 5 amigos hoy sí tengo puesta en las que nos vemos en las Gracias.